Esto significa para mí una enorme movilización. Una hija putés, una mala palabra, un desborde de gente que no tenía criterios o tenía un solo criterio, aniquilar a la gente. Andábamos de casa en casa teniendo miedo, eso es lo que siembra esta gente, el miedo. No tengo vergüenza de tener miedo, hay muchos momentos que he tenido miedo en mi vida. A mí me hicieron mucho daño. A mí me tomó bien apretado, me agarró muy fuerte, van a tener problemas, pero ahí vivía siempre con el problema en sí. La represión fue muy dura, fue muy feroz. Era muy jovencito cuando vino el golpe, pero así todo corría peligro. Yo olía la gas de crimógeno todas las semanas. En el momento de la represión militar, uno sabía que arriesgaban la vida. Uno sentía que formaba parte de algo. A mí me salvó el teatro.